... Bueno amigos, estamos listos para la próxima entrevista con Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales. Emilio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, y buenos días a nuestros radioescuchas. Mira, extraoficialmente, y quiero remarcarlo, extraoficialmente, nos llega como información en esos términos algo que ha sido denominado el poder adquisitivo del nuevo tabulador salarial de la administración pública. A partir del primero de noviembre, en vigencia, el nuevo aumento salarial para la administración pública, según información suministrada por la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Alianza Sindical Independiente. En esas condiciones, con carácter extraoficial, yo quisiera, Emilio, que nos hablaras de ese nuevo instructivo de aplicación para la administración pública. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuáles son los nuevos niveles? Bueno, en primer lugar, hay que dejar sentado y bien claro que este es un instructivo de aplicación que se aleja totalmente de la norma jurídica nacional e internacional. Las luchas sindicales que por más de 60 años ha llevado adelante el movimiento de trabajadores en Venezuela se lo han tomado de un tajo. Lo especificado en la norma OIT nos conviene 95 y 108 y 91 en relación a la celebración de contratos colectivos y relaciones de trabajo, de igual manera lo han cercenado de nuestra norma jurídica nacional. Esto porque se enmarca en la ley antibloqueo, específicamente en sus artículos 18 y 19, en donde habla precisamente de que el Estado tiene la capacidad de inaplicar ciertas normas para la protección del ingreso de los trabajadores, pero no es como tal. Es lo que dice esa ley antibloqueo, pero no es como tal. Esta ley aplica un tabulador general para toda la administración pública. Ya no hay discriminación de cargos, ya no hay discriminación de niveles profesionales. Simple y llanamente se están asignando una asignación, una remuneración que se aleja totalmente de lo que se había establecido años anteriores en todos los convenios, incluso en las recomendaciones hechas por la comisión de encuestas, tanto en el mes de noviembre del 2019 como en agosto de este año, aquí se está enfrentando y se está cercenando las recomendaciones que hicieron. Eso nada más ha pasado tres veces en historia desde la creación de la OIT. De tal manera que, bueno, aquí estamos frente a otra lucha que debemos seguir dando todos los trabajadores en todos los ámbitos, porque esto es algo que afecta no solamente a la administración pública, sino también esto va a repercutir en la administración privada, porque el Estado va a tener la capacidad de ellos mismos determinar cuando el salario del trabajador no está protegido y tomar medidas coercitivas en base a eso. A eso quería ir, Emilio. ¿Se puede establecer una diferencia entre las condiciones del trabajador de la administración pública hoy y quien trabaja para las empresas del sector privado? Bueno, si hablamos de diferencias desde el punto de vista económico, la diferencia es muy larga. A pesar de la crisis venezolana, el sector privado ha buscado la manera de que sus trabajadores puedan mantener tanto su puesto de trabajo como tener una bonificación que le satisfaga en cierta parte las necesidades que puedan tener. una bonificación en dólares, que es la moneda que se está movilizando más en Venezuela. Sin embargo, la administración pública no te lo permite. La administración pública ha dividido en tres horarios de trabajo el desarrollo de las actividades comerciales y de las actividades laborales para que esta persona indirectamente pueda dedicarse a otras labores. Por eso es que conseguimos a médicos, a ingenieros, a administradores, abogados, quienes trabajan en la mañana en su puesto de trabajo y las otras horas las dedican a otra actividad comercial como la venta de cualquier producto, comercio, transporte, X. Entonces estamos sobre extenuando la vida laboral de este trabajador que indirectamente también va a repercutir en su familia porque tenemos un trabajador que sale a las 5 de la mañana a desempeñar unas labores y está regresando a su casa a las 10, 11 de la noche para poder tener un ingreso equivalente entre 2 y 3 dólares diarios para medio comer con eso. Estamos hablando que en ese tabulador el máximo cargo, que sería de 3 millones 600, estaríamos hablando de 7 dólares. O sea, para tú ganar los 7 dólares tienes que tener, según ese tabulador, una especialización, maestría y tener más de 5 años de experiencia en el ejercicio de cargo profesional. Emilio, quiero subrayar la importancia de lo que estás diciendo. Como comunicador social me impacta lo que estás diciendo, que uno lo sabe, que uno lo puede suponer, pero lo estás diciendo de una manera muy coherente. En primer lugar, reconoces el esfuerzo que se está haciendo en el sector privado por intentar bonificar en dólares a sus trabajadores. Eso me lo decía igualmente el presidente de la Federación de Empleados Públicos de Venezuela. En segundo lugar, estás destacando esa reducción de horarios en la administración pública para darle oportunidad a los empleados de la administración pública, a lo que llamamos en Venezuela al rebusque, a buscar otras maneras de ingreso. Eso me parece interesantísimo, porque yo digo que Venezuela es difícil de entender y de explicar en números, los números no dan. La gente cumple un horario y al recibir el pago en Bolívares sabe que ese dinero muy poco le va a alcanzar. Y luego has dicho algo que es sagrado, es decir, las energías totalmente agotadas en esa persona que tiene que sobre extenuarse, sobre emplearse durante horas ilimitadas cada día para llegar hecho nada físicamente hablando a su casa para tratar de interactuar en lo mínimo con su familia, de abrazar con una mínima energía a sus hijos, de preguntarles cómo les fue, de ayudarlos en la tarea, bueno, de compartir. Estás diciendo algo muy duro, muy realista. Sí, 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 totalmente. Mira, si hay algo que siempre se trató de mantener y forma parte de las condiciones mínimas de trabajo que se han discutido, tanto en las diferentes reuniones de la OIT como en las mismas condiciones de trabajo que en Venezuela se habían adelantado desde los años 60, es precisamente la protección del trabajador frente a su familia. Es decir, aquí tiene que tener la posibilidad de compartir con la familia, de la recreación, del vestido. Aquí simplemente ahora nos acostumbramos a que trabajamos para comer y la vida del trabajador no puede subrayarse solamente en subsanar las necesidades de alimentación. Hay otras necesidades sumamente importantes y aquí lo que estamos al frente es de una estrategia bien orquestada, una estrategia bien armada para llevar al trabajador hacia esa vía para que sea el Estado quien pueda o tenga psicológicamente la capacidad de subsanar las necesidades que tú tienes como trabajador a través de los beneficios y eso. Te agradezco mucho, Emilio. Se agotó el tiempo. Gracias por esta interesante entrevista. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales. Regresaremos. Regresaremos los IMSS 4. Regresaremos los IMSS 4. Regresaremos los IMSS 5. Regresaremos los IMSS 4.